Noche con Sabor Tenemos una mujer que es comunicadora, entrenadora fitness, experta en redes sociales, influencer, ahora hace viajes por todo Nicaragua. Lo hace, pero ya nos está empezando a documentar y ya vamos a poder ver esos secretos de Nicaragua que no sabíamos que existían. Tenemos nada más y nada menos que a la bella y radiante Michelle Lacayo. Gracias por tenerme aquí, chef. Por fin voy a probar su cuchara. Gracias a vos por aceptar la invitación. Claro, ¿cómo no voy a venir a probar estas delicias que usted está compartiendo todas estas noches? Gracias, gracias, gracias. Toma asiento que vamos a presentar ahora a alguien que te haga juego. Claro, claro. Elegante como sos vos. Tenemos a un hombre que es entrenador personal. Este, vos lo llamás y, bueno, vos lo tenés que llamarlo. Votas perfectas. Pero el hombre es un gran conocedor del área fitness. Entrena solo por llamado, ya saben. Claro, está autorizado en todos los gimnasios. Todos los gimnasios lo quieren, pero no le da tiempo a él. Fue ganador de Mr. Nicaragua, si no me explico, 2008, ¿verdad? Mr. Nicaragua 2008. Es que es elegantísimo, brother. Es elegantísimo. Vamos a hablar de lo que ha hecho, lo que ha logrado, de dónde está y a dónde podemos llegar. Todos los que queremos imitar a esta gente fantástica que tenemos hoy. Entonces, don William Rodríguez. Gracias, un placer. Mucho gusto. Elegante. Casi como yo. Me falta, me falta todavía. Sí, fíjate que yo he retado a varios entrenadores personales. Yo digo que el que me adelgace, se vuelve millonario. Pero ninguno quiere aceptar el reto. Me parece perfecto a mí el reto, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Claro. Está bueno, bueno. Agüita, porque no sé. Sí, sí, sí. Agüita y cervecita. Qué rica. Nacional, ¿verdad? Nacional. Nacional. Todo es nico. Y yo, este es un juguito. Esta es una florzita de jameca. Salud, pues. Salud, va a decir, va a decir, mi mamá no me deja tomar. ¿Y desde cuándo le hacemos caso a las mamás? Bueno, yo en el licor sí le hago caso. Oye, ¿a qué me están diciendo el niño obediente? Dice mi mamá que los hombres no sabemos tomar. ¿No saben tomar moderadamente? Sí, dice que la mujer sabe cuando se siente mareadita, ya la para. El hombre está aquí. ¿Cómo viking me trajo a la casa? Creo que es igual. Creo que es algo... ¿Quieres vos que seas igual? Sí, es igual. O sea, el que se sabe controlar, se sabe controlar en todos los sentidos. Hay de todo. Si has de sentir un poco mareado, ¿para qué vas a seguir bebiendo? Así es. O sea, ¿para qué vas a hacer el show, como dices? ¿Verdad? Que a veces hay presión. Tomá, tomá, el otro show. Dale, dale, dale. Y Mase anda con la amistad. No, no, dale, está temprano. Yo me quedé asustado de esta mujer. Me dice, anduve en Cayos Perla. Así es. Anduve pescando. Anduve en la panga, cobrándolo. Hay lugares que no sabemos de Nicaragua que existen. Impresionante. Y me encanta porque me dice que lo subiste a tus redes. Lo subí todo en mis redes porque hubo tanta gente que me preguntaba por información de los costos, de cómo me fui, los hoteles, los tours. Y me impresionó que mucha gente en Nicaragua no conoce esa área de la costa caribe. Y la verdad es que yo feliz de poderles dar toda esta información para que crezca ese turismo por esa área. Vale la pena. Unos paisajes impresionantes. El agua cristalina, la arena blanquita. Sí, sí. O sea, bello. Te miras los pies en el agua. Claro, claro. Es lo que yo decía. Yo estaba platicando con ella. Y nos ponemos, quiero ir a Panamá. Quiero ir a Costa Rica. Quiero ir a México. Ya no digamos Estados Unidos. Y hay belleza aquí que te cuesta el 10% lo que te vas a gastar en otro viaje. Aquí hay todo. Lindo. Playas, montañas, lagos, ríos. Más adelante del programa te pedí una foto. Creo que producción ya la tiene. Más adelante vas a ver clases, viajes. Y esta mujer le luce, parece presentadora húngara, inglesa, qué sé yo. Me preguntaron a ella, ¿sos de, are you from England? Y yo, no, nicaragüense. Y ya saco el acento nica y se quedan, es nica. Vamos con la foto, ¿te parece? Me parece. Todo es posible. Ahí está, mira qué belleza eso. Vámonos, ahí está en pantalla, ahí está en pantalla. Mira. Ala. Volví a ver qué belleza. Miren qué impresionante. Mira ese cielo. Eso parece de Google, esa foto. Es mía, de mi teléfono. Eso parece de, qué bárbaro. Solo hizo así, mirenla. Increíble. Y todo lo que comimos ahí era recién pescado, como dice usted. Todo en el momento. En el momento. Todo el famoso rondón, qué cosa más rica. Divino, divino. Y claro que todo que con el coco, con el agua de coco, con la leche de coco. ¿Cómo miran eso? ¿Dónde está? Porque me interesa que te sigan a vos que también sos, sos este, en tu área de influencer, les enseñas belleza también, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo te miran? Pues a través de mis redes, obviamente me pueden encontrar como Michela Cayo Cayo. Ahí en uno de mis highlights puse Laguna de Perla. Y ahí está toda la información desde cómo llegar, los costos, los hoteles, los tours. Incluso si me quieren preguntar, yo tengo el número del muchacho que nos dio el tour porque me dice brother de él y yo creo que voy a volver. Mejor mejor amigo para que no me raste. Sí, claro, claro. Y ahí está toda la información. Y algo que me impresionó es que eran precios muy accesibles. Ok, ya me vas a contar de los precios. Ya volvemos, no se muevan. Regresamos, regresamos. Estamos hablando de lo mismo que me dice aquí mi estimado colega. Qué fuerte. Bueno, tal vez no en el cuerpo, pero en lo guapo sí. No, claro que sí. En lo guapo sí. Claro, en el perfil. Si me escondo así, me miran y dicen, clase, chaval, ¿qué está ahí? No, y además, yo te voy a decir algo. A muchas mujeres les gustan gorditos, ¿oí? No, así es. Así como a una les gustan mayores, a una les gustan gorditos. Para gusto, para gusto los colores. Para gusto los colores. Antes eso era símbolo de riqueza. Ah, no, todavía. Pero me contabas que uno de estos viajes nos representaste en todo el mundo. La gente tiene que saber que no es así nomás. Estuviste en... ¿Dónde me diste? Estuve en Taiwán. Wow. Estuve en Bulgaria, estuve en Alemania, participé en Perú, estuve en Colombia, en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico. Se dice fácil, pero mucho entrenamiento. Se dice fácil, pero es un tanto difícil, puesto que estás enfocado en que vas a representar a tu país y que tienes que hacer lo mejor que puedas. ¿Casado, soltero? ¿Casado? ¿Cómo estás preguntando aquí? ¿Casado? No, 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 nunca me he casado. ¿Casado, es casado? No, casado, no, no, nunca me he casado, la verdad, pero sí me tienen un niño de 13 años. ¡Guau! A la Ismael. Un beso, mi amor, te amo. Y pues... ¿Soltero y en busca? Soltero y en busca. Ah, no te pregunto, no quiero clavo. Oíme, yo siempre hago esta pregunta de rigor, porque aquí vienen muchas modelos, etc. Los que estamos en el medio del modelaje. En el medio fitness. En el medio fitness. En el mundo fitness. Los que estamos en el mundo fitness, a las mujeres les hemos preguntado mucho. Y dicen que comen normal. Porque como que el matrimonio de las mujeres es más rápido o no. Es igual que el hombre, solo que hace ejercicio. Cuando vas a entrenar a una mujer, ¿es más rápido su metabolismo o no? Bueno, la mujer es un tanto exigente en cuanto a la... Sí, a mí es exigente la mujer. No, niño, de la que estás hablando. Cuando la mujer busca, por ejemplo, las mujeres que yo tengo como alumna o como clienta, por lo general ellas lo que buscan es siempre la afinidad, bajar de peso. Es difícil. A mí casi no me sale mujer delgada. Mira, pero te voy a decir algo. Sale mujer hermosa que quiere bajar de peso. Que quiere... Quiere moldear. Quiere estructurar. Vamos a ir por la receta en un segundito y te voy a hacer una pregunta que es un misterio entre las mujeres. Ya te la voy a hacer a vos. Ya volvemos. Vamos con la receta. Apunte. Bueno, estábamos con una... Estábamos platicando, pero te tengo una pregunta. Ya estábamos a quitar aquí el paradigma, el enigma, el secreto mundo mundial. ¿Sí se hacen nalgas las mujeres haciendo ejercicio o no? Claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí, porque prácticamente el glúteo es un músculo. Porque yo tengo una... No voy a decir que es familiar porque yo voy a quemarme. Mira, te voy a decir algo y que se lo digo a muchas clientas o clientes que tengo también. Ajá, ajá. A veces tiene que ver mucho la genética. Ah, ok. Es genético porque... Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo amigos que jamás en su vida han hecho pantorrillas y tienen unas pantorrillas gigantescas. Ya estamos hablando de los gemelos. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Y es hereditario porque ellos nunca han hecho ejercicio. Y hay gente que pasa en el gimnasio matándose y matándose haciendo ejercicio pantorrillas y no le crece. O sea, una señora que te está viendo a vos, muchacha, y se lo quiero contratar. Sí saca pierna. ¿Levanta gusto? Un poco. Claro. O sea, que claro que se puede. Sí, se saca de todo. Porque yo cuando comencé a entrenar, yo estaba baja de peso. Pero vos estás perfecta. No, pero es que hace cuatro años anterior yo estaba baja de peso. No tenía nalga, no tenía pierna, no tenía nada. Y me metí de full al gimnasio y mi cuerpo ha cambiado bastante. Como dice mi entrenador, el cuerpo es muy agradecido. Entonces vos recomendás y el hombre entrena. Exacto. De veras, vos también estás en redes sociales, tenés para que te ubiquen. Bueno, ahorita en este momento actualmente estoy actualizando mi página. Ok. Pero, bueno, la persona que quiera algún tipo de... De entrenamiento. De entrenamiento. Deportistas. Deportistas, igual. Yo soy técnico general en iniciación y promoción deportiva. Ah, ok. Ok. Yo puedo entrenar un equipo de béisbol, un equipo de fútbol, de báquetbol, de voleibol. Yo puedo dar clases de la nación. Un equipo nacional y que componga todo esto. No, y pues estamos a la orden. Me pueden llamar al 8651 9092, que es mi número móvil, el celular. Pero igual, para que la gente no crea que solo es como industrial, por decirlo así. Si una señora o un señor te llama y le das caso en su casa. Es que no hay edades. ¿Bajas de casa? No hay edades, claro que sí. Porque entra el tema de la pena. Sí. Yo tengo pena en el gimnasio. Yo tengo pena que hay mucha gente. O a mí no me gusta porque me parece que hay mucho sudor. Hay de todo. Claro, hay de todo. Entonces, ¿vos bajas de casa a él? Hay de todo, claro que sí. O sea, hace. Eso es lo que estaba hablando con ella casualmente hace un momento. Puede que se puede hacer un entrenamiento desde su casa, siempre y cuando ella no tenga algún conocimiento previo de tiempo de entrenar. Porque si ella ya tiene tiempo de entrenar, obviamente sus músculos ya están fuertes. Y entonces necesitan de peso. Y si no tiene máquinas o mancuernas o pesas en su casa, es un tanto difícil hacerle entrenar en su casa. Ok. Al comienzo de la cuarentena la sufrí porque yo decía, estoy acostumbrada a peso y no tenía nada que levantar. Ese es otro punto que te quería tocar, que cuando empezó todo esto, es un tanto difícil que alguien te vaya a decir, vamos a mi casa, oye, váme a mi casa, oye, te llevo a mi casa a que me entrenes, ¿me entiendes? Porque se necesita de equipo. Se lleva, está bien, está bien. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hacer unas tostaditas, ¿te parece? Me parece. Facilísimo. Van a ser hits, ya. Tenemos pescadito. Me encanta, me encanta. Tenemos romerito. A veces perfumo el aceite, a veces no, porque estas las quiero sacar entera. Y después las corto, romerito. A mí me encanta el romero, perfuma grandemente. Pueden usar otras cosas. Pueden usar salvia, pueden usar albahaca seca, pueden usar perejil, pimienta. Pueden usar perejil, pueden usar cilantro, lo que se les ocurra. Yo estoy usando esto porque a mí me gusta. Cada chef loco con su tema. Un poquito de condimento completo. ¿No lo lleva un toque de pinol? No lleva porque no es empanizado. Empanizado. El pinol lo ocupas para empanizar. Ok. Entonces solo un poquito de aceite. Yo uso aceite de arroz, muchachos, porque él aguanta temperatura. No se quema y no se hace grasa saturada. Es como el gui, que es la mantequilla desclarificada. Sí, y uso margarina porque es grasa vegetal. ¿Entendés? Entonces así no se me quema. ¿El pescado normalmente se condimenta justo antes o se puede hacer como la carne y el pollo que se condimenta por una cuanta hora? Todo lo puedes condimentar, se cree humejante, pero sin sal. Sin sal. Porque la sal deshidrata y cuando lo pones a cocinar o lo descongelas o lo sacas, saques un montón de agua y está seco. Entonces vamos a preparar las tostadas y van a ver qué rápido vamos a comer. Entonces vamos a un cortecito rápido y ya volvemos. Como maneja la sopa en la mañana. Sí, exactamente. Exactamente, para quitarle la grasa. Entonces venimos, agarramos mi tablita, mi chablilla. Esto es pura madera... ¿Pesada? De primera, ¿oíste? Esto es... Ay, con su nombrito. Oh, no, estoy grabando. Por supuesto, por supuesto. Esto es lo último. Certificada, por favor. Certificada. Garanticen que cuando compran madera sea certificada por el tema de los despales. Claro. Entonces aquí estamos, dejemos ahí, vamos a ponerlo fuego alto ya, porque esto es una pasadita. En la brusqueta no es como un taco que hice ayer, que tiene que quedar como crunchy. En la brusqueta o en la tostada puede quedar suave. Y lo que le das el toque crunchy es con los vegetales que vamos a hacer. Ah, ok. Entonces agarramos el pancito. Este es un pancito de zanahoria con avena integral. ¿No te gusta? Qué rico, dije que qué rico. No parecía de avena y zanahoria, parecía normal. Una a cada uno. Dos a cada uno y si no pues tengo unos co-invitados aquí que siempre caen. ¿Ya? Vamos a ponerle un poquito, una migajita, solo para que cuando la ponga en este sartén, yo traje este sartén con el fuego alto ya, que tiene esta ondita, entonces te da el efecto de parrilla. Ya, a ver papá. Te da el efecto de parrilla, mira. Parece el lavandero. El lavanderita. La parrilla en la cocina. Como el que tenemos vos y yo en el abdomen. Correcto. Sí. ¿Y a dónde me deja, chef? Yo también tengo un lavandero. No, vos súper fake. No creas. Yo te miré en la foto, qué bárbara. No creas. Yo te digo algo. Andas parradito ahorita en este abdomen. Mira, esto es como el chef. Si vas a seguir a un chef que se mire que tiene experiencia. Claro. Si vas a seguir a una mujer en las redes por su belleza y a un hombre por su cuerpo y su porte, que vas a andar de loco. Ah, decime vos que yo dando clases fitness. No, pero déjame decirte de que hay mucha equivocación aquí adentro de ese tema también. Sí. Porque yo conozco gente que se graduó conmigo, que son gente gordita y que les cuesta encontrar trabajo. Pero es por lo mismo. Porque la gente se deja guiar por el físico, por la apariencia de la persona. Tienes razón. Porque de que yo sé que ellos saben, claro, si se graduaron conmigo. Claro. Puede pasar conmigo. ¿Quién puede creer que yo les puedo dar una receta? Ajá. Eso es lo que estábamos hablando. Lo que estamos hablando. Yo sé de calorías, cuántas... Si vos me decís quiero tantos carbohidratos, tanta proteína, tanto en una... Yo te lo hago. Y vas a decir ¿qué me va a dar una receta de ese gordito, ese maje, si él está gordo? Eso es lo primero que... Pero yo con conocimiento. Eso es lo primero que... Que yo me ponga a dieta ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Aunque lo mío es de familia. En realidad yo soy fitness, ya te dije. Es de familia. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahorita te vamos a dar con la ensaladita. Vamos a acompañarla con un tip, ¿te parece? Así que ya volvemos, vamos con el tip de la noche. Tan linda que es ella, tan linda. Tan linda la que me está hablando aquí. Pues la mayoría de los que nos mormeníamos en esto, me imagino que vos igual porque te cuidas la comida, acostumbramos cocinar. O sea, nosotros mismos hacemos nuestras cosas. No, claro, claro. Entonces te voy a dar un tip de a qué vos haces tu comida. La mayoría de los niños, jóvenes, adultos, como nosotros, que estamos en los 30, ¿verdad? En los 29. Perdón, 29. Yo 31. No nos gusta la cebolla. Hay esta variedad que es la cebolla roja. Ok, tiene más vitamina A, tiene vitamina 1 y por lo mismo, no es fuerte, no tiene potencia, no tiene el kick. Entonces, para iniciar a tus niños a comer vegetales, más que todo la cebolla, empezar con la roja, que no tiene esa acidez, un pH bajo. Entonces, es dulcita. Eso no lo hace llorar. No te hace llorar. No es ofensivo. Entonces, el tip de la noche sería empezar a tu familia a usar cebolla roja para que la puedan comer. No se siente cuando la mordés, es increíble, es un dulzor, es fantástica. Entonces, todo a consumir es un poquito más cara. Pero eso es que yo creo que en algunas películas he visto que se las come como manzana. Como manzana, así es. Porque yo digo yo, que barba, que barba. No, eso me ha pasado a mí. Eso es lo que me ha pasado a mí. Para mí ese tip, no sabía el sabor de que es la manzana. No sabías que era dulceta. Era dulceta, no, no sabía. Necesito más de aceite, pero en sí este pescadito ya se cocino. Vamos a ver cómo están estas tostaditas. Ya huele divino. Sí. ¿Qué fue? El orégano, ¿qué le puso? Mira qué linda. Mira. Eso se huele. Tiene esa presentación de parrilla, mira. Claro. Volví a ver. Al final a veces la comida entra por los ojos. Uno lo ve y dice yo quiero eso. Eso es todo. Así es. Prácticamente vamos a hacer la ensalada y vamos a comer. Qué rico. Vamos a comer delicioso. Lo que hemos estado esperando toda la noche. ¿Les gusta la cebollita? Sí. Claro. Ok. Cebollita. Poquito. Aquí mismo la vamos a hacer. Aquí en la tablita. Aquí van a ver porque no me gusta que me han dicho en varios programas que a veces no se mira la ensaladita. Entonces vamos tomatito. Esto por aquí. Es cierto. A ver. ¿Verdad? Vos que sos fitness. Lo que te engordes es el carbohidrato. Pero es necesario para tener energía. Así se dice. O sea, es que lo que vos tenés que hacer es comerlo pero en cantidades no muy grandes. Claro. Porque es necesario. Mira, yo he tenido clientas que van a nutricionistas y les dan... Poco es normal. Poco es normal. Yo como todo un poco. Te comes la noche a ver. Sí, la verdad. Te comes la noche gallopinto. No, gallopinto no pero sí como arroz y frío el cocido. Ah, ok. Cocido. 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 Vamos a ver. Vamos a ver cómo comen estas dos bellezas después del corte. ¿Te parece? Claro. Ya volvemos. Ah, ya regresamos. Ya estoy cese de que. Ya estoy cese de que. Alegre. 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 Bueno. Así queda mejor la comida. Así queda mejor. Tengo una cascarita de pepino. Pepino. Cuando mucha gente le quita la cáscara porque no le gusta pero en ensaladas ese sabor crujiente es importante. Entonces aquí tengo una cáscara digamos que hiciste ensalada el día anterior o hiciste un jugo guardar la cascarita, ¿verdad? Pepino es... Siempre hay que tener como un balance entre lo que es suave y lo que es crunchy, salado, dulce también. Y hidrata porque es pura agua. Y es diurético. Es diurético. Claro que sí. Sí, por eso mucha gente mezcla el agua con el pepino. El físico lo ocupa bastante cuando está en dieta para competencia. Para perder. Sí, para... Salita. Sacar el agua que tiene saturada. Pimientita. Salt Bay. Sí. Eso está bien. No me gusta, ¿vos sabés? No me gusta, vos sabés. No me gusta, ¿sabés por qué? Porque este... Ay, ¿qué van a decir que estoy envidioso? No es higiénico. Pasa por el hombro. Por el hombro, por el codo. Y si estuve platicando con vos así, y estuve así, sí está bonito, se ve bien, pero en realidad no es higiénico. Sí. Entonces no sabe. Aquí no le está enseñando, le está enseñando a todos. Aquí no sabe. Es increíble. A veces hacemos famoso... Hay una gente que es famosa porque están comiendo y por verlas comer y etcétera. Miren, esto lo vamos a hacer en una tablita. Bien bonito, bien práctico, bien rústico. Yo esta tabla la dejo solo para presentación, para comidas y cosas así. Limoncito. Aquí está. Aquí está. ¿Verdad? Facilito. Sí. Traemos la tostadita. Miren qué belleza. Una. Miren. Dos. Tres. Tres para que se mire bonito la bandeja, ¿les parece? Claro. Sí, claro. Pero sin embargo, ustedes pídanme la que ustedes quieran, ¿ok? Tenemos un cuchillito. Guardar aquí un cuchillito. Y quesito crema. A ver, ponerme la cámara ahí en la tostadita. ¿Y la tengo? Tan rico y tan fácil que se ve. Yo creo que jamás se me hubiera ocurrido hacer esto en casa. Siempre acostumbrémonos en todas las orillas, que siempre dejamos, siempre hacemos esto, mira. Se ponemos en medio. guau. Y no sé, ¿me entiendes? En todo, en todo, en todo, en todo. Aquí está. Un poquito a esta. Y esto es fitness, muchachos. Esto es fitness. Tal vez el quesito, un poquito, pero este es fitness. Como son ustedes. Ponemos pescadito, no importa que lo cortemos. Él está nada más pasado, cocido, si ustedes quieren. Como al vapor, se mira, nada más que es. Sí, como al vapor. Pero pues con el ingrediente encima. No, ese olor que tiene, está ahí, Por el condimento se viene un olor. Y venimos, agarramos un poquito de nuestra ensaladita, decoramos. Este es para cuando llegan los co-invitados. esos mal. Un minito. Una noche de vino con un olor. Oye, oye, salen solteras, porque este mal te está diciendo una copa de vino ya. No, le digo yo que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Puede ser entre amigos. Y ya. Tiene que ir acompañada con una copita y por qué no. Ustedes dejan aquí siempre, yo siempre dejo, me gustan las cosas rústicas, dejan esa ensaladita, si quieren más le agregan. ¿Qué más me hace falta? Un poquito de aceite de arroz. La misma propiedad es que el aceite de olivo tiene más sabor, es increíble, a mí me encanta. No tengo nada contra el aceite de olivo, es buenísimo, es fantástico, pero yo lo mandaría solamente crudo. Cocinado, nunca. Tal vez como para echarle la ensaladita. Papá, papá, papá. Ahí está. A ver, papá. A ver, pajarito, bájense, por favor. Lo que hemos estado esperando toda la noche. ¿Cómo se mira eso? ¿Usted tiene foto? Quisiera tener mi celular para tomarme foto. Esta, papi. Vámonos, tostada de pescado. De pescado. Esa es la toma que yo quería. Perfecto. Vámonos. ¿Es una ensalada como se le podría llamar a la ensalada? Es una ensalada de pepino. Y con ese pancito. Me encanta la combinación. Se siente como que lo dulce del pan, pero para elito de él. el pan es dulcete. El dulce de la zanahoria tiene avena, ese pan, integral. Y llegó una visita, llegó alguien y ya le diste esto y para su casa, hermanito. Hasta este es mucho. Divino. Se me hizo agua la boca porque yo casi no como mucho condimento. Y ahorita que estoy probando el queso crema, hermano. Gracias. Les agradezco. Por favor, busquen a esta gente muy sociable. Les va a enseñar mucho. Esta mujer en belleza, ahora en viaje, este hombre es fitness, le va a ayudar a preparar su cuerpo, dar clases, ayudar a ese... Toda esa área que usted necesita tiene toda esta belleza. Bueno, esto es noche con sabor. Divino. La pasamos bien. Gracias. Hasta la próxima. Voy a ser alto para verme alto. No, hombre, ahí quedaste. Acá, miren. Todos grabamos igualito. Los quiero mucho. Soy Suchez, Juan Carlos Gutiérrez. Bye, bye. Adiós.